Muy buena gente, ¿cómo estáis? Estamos en Diablo 3 Ripple of Souls, o bueno, en este caso es el Diablo 3 normal Y en fin, lo que decía, estamos jugando a... bueno, estoy jugando al Diablo 3, pero la campaña en el 3, ojo Luego ya iremos a por Ripple of Souls Tranquilamente Eh, ¿por dónde es? ¿A tu oeste? Hay que matar reinas, vale ¿Estarán por aquí o qué? Estas son madres Ah, entiendo Este que me lío Vale, vale ¿Esto? ¡Wow! Un poco mejor que el mío Vale Sí, vamos Bueno, hace poco hice... bueno, no sé cuándo veáis este vídeo, o antes lo veis tarde Pero hace poco hice un directo En... incondicional Y llegué hasta nivel 8, pero no morí Y estuve jugando en... Jugando en... En experto Con un médico brujo La verdad es que fue bastante bien Estuvía un par de veces a punto de morir Pero al final me lo supe bañar, la verdad Fui bastante... Bastante ligero No sé Esperaba que fuera un poco peor, la verdad Esperaba que fuera un poco peor Porque... En experto Son... Dos de 50 más que esta Y eso es bastante bueno Porque... Eso quiere decir que estoy a más nivel Obviamente he jugado a muchos juegos de este estilo He jugado a demasiados juegos de este estilo, la verdad Tipo acción de RPG Y en fin Al fin y al cabo Son todos parecidos, ¿no? Eso de disparar y... Y correr a la vez Requiere un poco de práctica Aunque no parezca, ¿eh? Hay que ser rápido Hay que ser un poco rápido más que nada Con el ratón Pero bueno Nada de otro mundo, la verdad En realidad Experto Es una dificultad muy... Muy básica O sea, no esperéis Que porque sea experto No significa que sea experto O sea que no... No es el caso, ¿vale? Para nada Pero bueno, oye La cosa sigue avanzando Aunque... En el momento estoy en el nivel 3 A la 4 Y eso Hay mucho juego por delante Y eso Que... Puedo morir, lo sabéis En este caso no soy incondicional Pero... No sé Es un... El split normal, ¿sabéis? Si muero en persona Puedo orbitar Voy a coger esto Que es ahorita guay Y... Ya está Sinceramente Casi me gusta más Casi... Me lo paso mejor Con el médico brujo Y con el este Con el cazador de demonios Sinceramente O sea, ya... Lo digo Me cojo esto Y esto Yo lo digo, ¿eh? Casi me gusta más El médico brujo Que el cazador de demonios Y eso no es bueno Lo puedo segurar Es que me gusta mucho Lo de los... En la magia esa Que tira arañas Me gustó bastante Habilidades A ver Me han dado A brojos Eh... Defensa Una trampa Que rendida A los amigos Que la pisa Hmm Vale Talentida Muy bien Bueno saberlo A ver qué hace Sin más Es que ahora mismo Vale Este pantalón Es peor No sé Algo me dice Que me va a costar Un montón Pasar un juego Pero bueno No pasa nada Oye Al cual Es un juego corto Pero así Si vas buscando Por todas las partes Todo lo que ves Le he dicho Si vas por todas las partes Matando a todo Dios Y haciendo todas Todas las secundarias Y todo eso Cuesta bastante O sea No creéis Que esto Me cuesta Me cuesta A mí al menos Hostia Madre mía De momento Muy flojite El cazademonios Como veis No Tampoco Es que haga mucho daño Tampoco tengo objetos Es cierto Pero tampoco Tengo No sé Es que por ejemplo La habilidad esa Que invoca arañas El médico brujo Es la hostia Porque se reparten Por todas las partes Y empiezan a pegar de hostias Y También tiene Guardianes Los perros guardianes Los lobos Guardianes Esos lobos Son la hostia Los invocas Y ya está Y tienes Atresariado siempre No sé A mí me gustó bastante Grisgold Bendito sea Lo arriesgó todo Para atraer al pobre muchacho Desde la catedral El pobre Está inquieto Y taciturno Hostia Un mob de estos He quitado bastante ahora Pero Le vencí Este juego es maravilloso Me gusta bastante La verdad Esto de matar bichos Así Sin más Me encanta Sinceramente La verdad Y sé Que cuando me suba Ni el máximo Me no pasará el lujo Me costará Todo lo que queráis Sí Pero bueno Me costará Pero vale Vale Masacre Ahí está Ah vale ¿Y la reina madre? ¿Dónde está la reina Desgraciada? Me han dado esto Un arco Oh A ver Este arco Oh Ataca super rápido Mola Por fin Tío Requería mucha velocidad A ver A ver El arco este 1,40 Atacos por segundo Ni tan mal Ni tan mal De momento ¿Cuánto era el anterior? ¿De por segundo? 1,20 Bueno Poco tanto Tampoco Tampoco Digo Espada corta De mierda No es que para nada Eso Interesante No sé Me costará Un montón Pasarme el juego Pero es que Me lo paso de lujo Tío Me lo paso de miedo Tío Es que es que es que es acojante Tenía muchas ganas de empezar a jugar este juego Pero muchas Es que es acojante Tenía muchas ganas de empezar a jugar este juego Pero muchas Yo me cogía el caza de demonios Porque me gustan los ranger Me refiero a los de distancia Me gustan mucho los que van con ballestas Con arcos Es mi estilo la verdad Mi estilo es entre mago Y ranger Con La silla de arcos Ballestas Escopetas O sea Así Sabéis Y pues No me decidía entre el médico brujo Y El caza de demonios Digamos que ambos son de mi gusto Ahí está Wow No Explico Vale Yo pongo los objetos que voy a vender abajo Esto Yo por ejemplo Si un objeto no lo quiero Pongo aquí abajo Y así sé que esto es para vender No sé Es una ensurrada Pero yo lo hago así En todos los juegos que Que juego así Que son de conseguir objetos Y todo eso Lo que no quiero ir para vender Los pongo abajo Aquí Para no Así no me lío Sabéis Así que dentro de poco Tengo que ir acá a vender Dentro de poco Incluso ya Si ya voy ya Vale Vamos a Uy No me he equivocado Vamos aquí A vender A ver Cojo la misión Nivel 5 Genial Botas Botas Que son Mejores Dos puntos Me quitan 4% De velocidad de movimiento Bueno Me da igual Prefiero Rejeción de medida por segundo Simplemente Esto para vender Esto para guardar aquí ¿No? Sí Vamos a vender ¿Cuánto vale esto? 21 Vale ¿Dónde lo? Bien Este juego es la maravilla Fuego rápido A ver Fuego rápido Coste de odio Te mantiene firme en tu sitio Mientras disparas Una sección de fecha continua Sobre mejor Me conviene mejor Vale Interesante A ver No lo he cambiado Espera Wow Interesante Dios Me recuerda Al de Billian Tío Cómo se han copiado Este juego Increíble Cómo se han copiado Tío Desgraciados Más desgraciados Tío Vamos a ver La gente decía Que era una bruja Pero yo nunca lo creí Chan, chan, chan Hostia Hostia Que daño ¿No? Hostia Le he reventado Al Al boss Bueno Es un boss Un poco Sencillito Pero le he reventado Bueno, está bien Voy a coger el cofre este Wow Wow A ver Fua Hay un montón de cosas Perfecto Vámonos Ya suponía Que era lo que atormentaba Su corazón Traté de consolarme Pero sé que Donde quiera que vaya El infierno Seguirá sus pasos He encontrado la llave Y el diario De mi madre Resulta inquietante Debo averiguar Algo más sobre ella Pero puedo esperar Antes hay que encontrar Al tío Decar Iré yo Gracias A ver Si están ¿Más cosas? ¿Cómo murió tu madre? Los detalles Son vagos Pero sé que Adria estaba Obsesionada Con lo arcano Ella sabía Que no podría Encargarse bien El tío Decar Cree que Las atrocidades Que vivió Terminaron Por afectarla Vale Pues nada más La verdad es que Me interesa Bastante la historia Aunque me han comentado Como mala Pero bueno Igual Me interesa Me interesa ¿Listo? Está velado Otro más Mejor que sobre Que falte También me han comentado Que cuanto más dificultad Se esté jugando Más Más objetos Te tocan Obviamente Tanta muerte Si juegas En En Experto O en Tormento 1 Pues te tocan Mejores objetos En Tormento 1 Obviamente Si es más complicado Pues te tocan Mejores objetos Pero a mí En Experto Me tocó Dos raros En un momento Dos raros Tío Además Están buenos Ni en el bajo Pero buenos Serán buenos La famosa Catedral De Tristán Me estoy acercando A la estrella caída Oh Hemos llegado hasta aquí ya Interesante Pues sigamos Oye Uy No Habíamos rabia Tío He ido muy rápido Tío Joder Bueno Aquí una cosa Se complica un poco más Así que la estrella Cayó aquí Mi presa Debe de andar cerca Hmm Pum Esos bichos Tío Estos explotan Tío Mira Se afectan a los demás Obviamente Es la hostia Los matas En mitad de la teamfight Una teamfight En una En mitad de los bichos Y todos muertos Aquí está Es tan satisfactorio Este juego Mira un bicho fuerte Unos cuantos Estos especiales Hay bichos especiales Que Quitan más O hacen Cosas Habilidades especiales Como por ejemplo esa Te atraen Te electrocutan Te dejan congelado Y te revienta la vida Básicamente Así es En dificultad normal no Estoy normal Y en normal no Hay nada O sea no Esto es Más casual Que Que Minecraft ¿Sabes? Esto es más casual Que Minecraft Y que juntos Ya llegará Mejor el momento Ya Cuando me pase Este juego En normal Y suba Y ver al personaje Y haremos Cosas en tormento Ya Ya me cagará En la madre He creado este juego En su momento Todo llegará Todo llegará Como siempre digo Todo llegará Que de momento Voy aprendiendo un poco Y ya está Luego aprenderé Builds y todo eso Y ya aprenderé Un poco más Mejor ahí Entonces Supongo Como dije Nada más Empezar la serie Quiero llegar Quiero viciar Bastante este juego De verdad Me gustaría Porque es un juego Que llevo Esperando mucho tiempo Y no llegué Nunca Esto lo dije En el episodio De uno Es un juego Que llevaba Esperando tiempo Y nunca lo compré Porque no sé Por un motivo O otro Nunca lo compré Y ya ha sido Ahora Y eso Para quien no lo sepa Y no conozca mi canal He subido un montón De juegos así Activa un RPG Pero un montonazo De juegos así Ya sea Tors Light Jugué también Al Bomba Inflame Y luego otro más No sé cuál era No sé cuál era Era un juego Como este Bueno Todos los RPGs Activos así Que era de Coger objetos Y matar gente Y todo eso Bueno El Tors Light De Billion Bastante juego La verdad Mira todos muertos Y eso Muchas cosas Manda algo interesante Piezas Una mierda De Fajín Este es para que lo quiero Deja eso Es maravilloso Oh Murcielagos Murcielagas Por cierto Dentro de pocos A la temporada 5 En el Diablo 3 Y sacan cosas nuevas Temporada 5 O a 4 Diría que la 5 Es el parche 2.4.0 Del Diablo 3 Y sacan Objetos nuevos Una zona nueva Cosas guays Pasa que es para nivel máximo Y no puedo ir De momento Me han comentado Que voy a 3 meses Yo en 3 meses Yo al máximo Supongo Vamos No sería Yo diría Que en 3 meses Llego al máximo De nivel ¿No? A este paso Si vicio cada día Y todo eso Hombre Cada día no juego Pero Cada 2 Si Sabéis Cada 2 Juego media hora Fijo No sé Yo creo que llegaré Nivel 6 ¿Qué me han dado? Nada Ah si Una runa Vale Las runas son mejoras Para habilidades Con runas Puedo mejorar Habilidades Y hacerlas más fuertes Dan cosas adicionales Vale Vamos a ver Upsi Que me lío Flecha perforadora Estaba por aquí Y la puedo Poner No sé Sin más Si Para poco Obviamente Claro Que ponía Que hacía A ver Aumentar 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 Perfecto Me gusta Me gusta Cuanto Cuanto me pegan Los bichos Me pegan A mierda Es que En dificultad En dificultad Difícil En experto Me quitaban Con media vida De dos hostias Fácil Fácil Eh Dos hostias Media vida Así Venga Creímos Que podíamos Encerrar A los muertos Aquí Que a caras Me proteja Quiero investigar Esto un poco No sé Tengo Tendencia A matar Tros veo Me gusta Oh shit Vale Dios Aquí está El otro más Se stackean Si Dos Vale Perfecto Y aquí está La misión Busca señales Deckgar Caín En el interior De la tercera Pues aquí es Punto de guardado Perfecto Vamos a entrar Pasaje De Leoric ¿Qué? Esbirros Inmundos Atrás Atrás Espero que Fuente Estes Saliente El Esqueleto El Poder De la estrella Caída Me despertó Y pronto Todos Subiréis La Voy De Subtilo Guardias Vale Vale Mata a los esqueletos que atacan a Tricascaín Está hecho Aquí hay un miniboss Estos Ahora aparecerá el boss Ahí está Es un mesquete de mierda Que daño Que daño Me costó un montón Matarle al experto Madre Es muy hermoso Mejor Oye Dieciocho Once de vitalidad ¿Qué es mejor? ¿Destreza O vitalidad? Es lo que no sé yo ahora Aumenta la vida En vitalidad Bien Hombre En normal Como que la vida Me da bastante igual Sabéis Porque Aquí tampoco Entonces ¿Destreza? ¿Cantiedad de daño Que esto que voy a recibir? ¿Que puedo recibir? Ah Pero la idea es esquivar Bueno Entonces me cojo Destreza Tío No sé ¿Qué por aquí? Ah Vale Quiero ir por aquí A ver que hay Tío No hay nada No hay nada Tío Buah Este hijo Me está encantando Tío De verdad Estoy hablando Como un puto niño Tenemos que hablar De la estrella Caída Volvamos a Tristan Vale Tristan ¿Vídeo? ¿Vídeo? Vale ¿Qué te esperabas? Gracias a ti Y a tu amigo Solo quiero saber Una cosa ¿Qué sabes Sobre la estrella Caída? No sé mucho Pero la profecía Del final De los tiempos La describe Como una señal Inequívoca De que se acerca El fin Por favor Tío Basta de historias Lo que importa Es que estás a salvo Completada Mística Ah vale Cinturón y piel Regenerativo De matanza A ver Pero me quita cosas ¿No? Me da armadura Pero me quita cosas Tío Me quita ¿Qué me quita? 5 vitalidad Que me da bastante igual Y 4 de No me quita 1 de Me voy a poner Me da 2 puntos Mira cada muerte Me gusta Sí Mereza la pena Una vez El rey esqueleto Fue nuestro querido Rey Leoric La maldad De diablo No enloqueció Perdió A sus dos hijos E incluso Su alma Antes de que pudieran Derrotarlo Ahora Se alza Para aterrorizar Esta tierra Una vez más Una historia Trágica Pero no podré Llegar a la estrella Si no lo mato La clave Para derrotarlo Es su antigua La corona Busca al herrero Edric Él sabe Dónde está Vale No deberías Descartar Las señales Con tanta facilidad ¿No crees Lo que ves Con tus propios ojos? Tristan Ha sobrevivido Ya a horrores Como estos ¿Y qué hay De los textos? Los Zakharun Mencionaban Una estrella La caída Los pergamino Joder Hablaban De los muertos Vivientes Y del señor De la mentira La profecía Del final De los tiempos Dice que la primera Señal Aparecerá En los cielos Me has hablado De los textos Desde que tengo Ocho años Tío Solo digo Que no deberíamos Darles más importancia De la que tienen Vale Aquí abajo Tenemos otro Para hablar Vamos a hablar con ellos Es más aquí más Guau Soy el último De los orágrinos No siempre fue así Si hubiera aceptado Las enseñanzas Orádricas antes Habríamos detenido A diablo Antes de que comenzara Su reinado De terror No debes culparte Vi las primeras señales Y no hice nada Pensé que las historias Eran cuentos De niños Y Tristan No El mundo entero Ha pagado con creces Mi arrogancia He intentado Redimirme Desde que nació Lía y yo Hemos recorrido El mundo En busca de fragmentos De la profecía Del final De los tiempos Si la descifro Tendremos la clave Para derrotar A los señores Del infierno Ya os digo Vamos a leer Todo lo que podamos Todo 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 Lía Lía y tú Estáis muy unidos No sé Qué habría sido De mi vida Si no la hubiera Criado Ha debido De ser difícil Para Lía Seguir a un anciano En su demencial Búsqueda De los secretos De los señores Del infierno A pesar De haber Presenciado Todo tipo De misterios Sigue dudando De mi misión Es comprensible Nunca Ha visto Nada semejante A diablo Más cosas Más cosas Esto es interesante La profecía Del final De los tiempos La profecía Del final De los tiempos Consta En los escritos Orádricos De mi ancestro Yere Cain Es una Advertencia Sobre la invasión De nuestro mundo Por parte Del infierno Escrita Por muchas Personas En tierras Y épocas Distintas Todas Las versiones Conocidas De la profecía Están Incompletas Llevo Veinte años Intentando Completarla Estoy seguro De que contiene La clave Para derrotar A los señores Del infierno Más cosas Más cosas Última Leoric El rey loco Diablo Volvió loco A Leoric Leoric Se resistió A los intentos De posesión De diablo Pero acabó Cansado Y confuso Cuando secuestraron A su hijo Albrecht Y se lo llevaron A diablo Perdió La poca cordura Que le quedaba Que hizo Al convertirse En el rey esqueleto Formó Un ejército De muertos En la catedral Y finalmente Sirvió Al señor Del terror Al que había Rechazado En vida Muchos Trataron De matar Al rey esqueleto Y fracasaron Fue el hijo Mayor De Leoric Aidan El que acabó Matando al monstruo En el que se Convirtió Su padre A ver La bien Caí Me he pasado La vida Viajando Con el tío Decar Mientras él Realizaba Sus extrañas Investigaciones ¿Qué es lo que Busca tu tío? Cree que las fuerzas Del infierno Invadirán nuestro mundo Y desatarán El final De los tiempos Lleva todos Estos años Buscando la manera De detener Este Apocalipsis ¿Qué has averiguado De tu madre? He descubierto Que no era De Tristan Que llegó Durante los conflictos Buscaba algo Pero no estoy Segura De que Me recuerda El tío Decar Obsesionada Con la guerra Entre ángeles Si te mandas Vale Pues te hemos acabado Vaya 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 Bueno Refriegas Los héroes Pasan el tiempo Luchando por aquí cerca ¿Quieres unirte? Ah Pero yo no te he dicho nada ¿Eh? Vale Eh Consecuencias ¿Tienes que te mellen Las armas O las armaduras? Descuida Eso allí no pasa De hecho Nunca muere nadie Vaya chasco ¿Qué más? Eh Endra En el campo de batalla Prepárate Para lo que sea No No quería hacer esto No No quería ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí Tío? ¿Cómo salgo? ¿Puedo salir? What the fuck ¿Y bien? No quiero estar aquí Quiero irme Tanto despedir Campo de batalla Ah vale No importa aquí No sabía Vámonos tío Vale pues Dejamos aquí el vídeo De hoy Porque hemos hecho Bastante Bueno Mucho He subido tres niveles Que esto no es nada Obviamente Y Voy bastante lento Voy bastante Bastante lento Espero que me dé Tiempo A ver la temporada 5 Porque me gustaría Llegar al máximo Cuando pueda Y nada pues En el siguiente vídeo Seguiremos la campaña O en la Misión principal Del Diablo 3 Y sin más Pues si os ha gustado Hasta pronto